Joselito, tú querías tradear, ¿no? Sí. Vale, pues espérate. Me invitas tú, te invito yo. ¿Dónde quieres tradear? Vale, bueno. A mi base. Yo de esto no entiendo mucho, ¿eh? También te digo. Si soy nivel topo, ahora lo vas a ver. Vale. Estoy entrando a salvar al mundo. Un momentito. Vale, voy a coger un momentito. Bueno, las cojo luego. ¿Me has invitado ya? Vuelveme a invitar, porfa. Vale. Ya está. Vale. No sé si me ha unido o si no, o si... Vuelve a invitar, que no me ha unido esto. No sé qué pasa. Y si no, invítame tú y me uno... Ah, no, me estoy uniendo. Me uno a ti y me haces líder. A la que te han invitado. Me estoy uniendo, me estoy uniendo. Espera. No es posible unirse automáticamente a una sesión de juego colectivo. ¿Por qué? Pues invítame tú y... Vale, ya está, ya está, ya estoy contigo. Vale. Vamos a mi base. Sí, sí, vamos a tu base. ¿Y a qué nivel tienen las armas y eso? Pues tengo algunas 130... 106... 82... Vale. Yo también tengo armas 130, 106... Ahora te enseño. Ya te digo, tengo pocos niveles, pero tengo armas buenas también. Vale. Voy a tu base. Vale. Voy a bajar un poquito el sonido de lo juego, un momento. Claro, tengo. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde se tradea? ¿Dónde tienes el que se tradea? Si quieres vamos a hacer el truco de las porterías. Hola. Vale, vamos a ver. ¿Quieres ir a hacer el grupo de las porterías? El truco de las porterías. Vale, dale. Aquí mismo tradeamos, ¿no? Dame permiso si eso para que pueda... Toma, permiso. Y toma, te doy líder para que sueltes tus armas. Perfecto. Vale, ¿qué armas tienes? Yo te enseño. Mira, tengo... Tengo... Bueno, esta que ves aquí. 130. Tengo aquí otra 130. A ver, todos estos. No, pues yo quiero trallar. Vale. A ver. Muéstrame todo tu inventario ahí atrás. Vale. Te lo enseño, ¿vale? Todo esto te explico. Esto es 130, 130, 106, 130, 106 y las demás son 82. Vale. Si quieres vamos a las porterías para ver el poder. ¿Te sabes el truco de las porterías? No. Pero hagámoslo aquí mejor, hagámoslo aquí mejor. Enseñame tus armas a ver. Vale, ya estaba abandonado. Cuento. Encapi que son todos escándalos. Oh, sorry. Toma atención. Vale, pásame el líder. Voy. Ahí tiene. A ver, te mostro todo mi inventario. Vale, ¿todas esas armas a qué nivel? Un momento, a ver. Hay, hay unas a, algunas a 30, a 130, otras a 106, 82. Ay, mira, las más, las más fuertes que tengo son. Bueno, aquí hay una máquina a escribir y una rompe asedios 106 y una nocturno, una enterradora. No, dos enterradoras y una rompe asedios 130. Perfecto, mira, te cambio si quieres. Mira, tengo unas cuantas escaraches en nivel 130. Tengo la espectro con silenciador 130. Tengo la hidra 130 también. Si quieres que las... ¿Por qué me las cambiais? Suéltame esas ahí atrás. Las que acabas de decir. Voy. A ver, tenemos... Espérate que no me deja... Vale, aquí una... Vale, a ver, pégate a la izquierda. Eres un escamber asqueroso. Me acabas de escamberlo, ¿sabes, no? Sí. Dame permisos. Que esto está bugado. Espera. Que esto se ha bugado. Vamos a hacer una cosa. Tú me acabas de coger mis armas. Como ya sabes... Yo ahora mismo puedo salir... Como ya sabes, me acabas de escamber. A ver... Eh, pero están rotas. Te las voy a reciclar. Por perro asqueroso. A ver, me has dado eso. Suéltalo si no quieres salir en YouTube. Ya lo sabes. Una de estas. Ala. Reciclado. A ver, mira, te voy a... Bueno, vamos a ver. Te voy a mostrar aquí, a ver... Mis armas más chetadas. Me acabas de coger las armas y te has dado cuenta. Y sabes que puedes salir en YouTube por el tema de escambiarme, ¿no? Sabes que te tengo la idea de guía y demás, ¿no? A no ser que me devuelvas las cuatro armas que he saltado. Oye, no me dices, eh. Que sigo saltando armas. Vamos, un momento. ¿Dónde vas, escamber? Que se ha torcido, que se ha quitado solo. Enseame tus armas, a ver. Enseamela. ¿Dónde vas, escamber? Si no tengo ningún arma tuya. Mira. A ver. Mira. Mira. Que te vayan sin... Mira, sube a mí. Déjame permiso, que si no, no se puede tradear bien. Aquí, lo hacemos aquí mismo, mira. Sí, yo te doy mis permisos. No, pero ven, mira, será a mí. Te sigo, te sigo. ¿Te sabes el truco de las porterías, sí o no? No. Mira, pues ven, mira. Ponte tú en el otro lado. ¿En el otro lado? Mira. ¿Ves que no las puedes coger? Cierto. A ver, muéstrame el poder de tus tres armas más chetadas. Pero si me las has reciclado las que tenía. No, decías que tenía 130. Claro, pero si me las has cogido. Venga, toma, porque me das. Toma. Toma. ¿Y la otra cuál era? Ah, un espectro. Esa, que silenciador. Sí, pero... A ver si las tienes. Ahí está. Ahí está. Vale, perfecto. Vente. Pero si me habías dicho antes que tenía 130. Claro. Pues porque no me las he mostrado. No te las he enseñado. Vente, vamos a... Vamos a tradear. A ver. Vale, vale. Vale, vale, me he caído. Espera. ¿Tradeamos dos por dos o uno por uno? Eh... Uno por uno mismo. Vale. Vale, pues no, tete. Vale, espérate que abro por aquí. Vale, ya estoy. Vale, no me... Eh... Los permito. Gracias. Tú, mi crías, fuera. Ahí va. Un momento. Vale, enséñame tus almas. Te cambio. Mira, esta es 130. A ver, un momento, un momento. ¿El qué? No, no hace falta que te vayas. A ver, enséñame tus almas. 130. Esta es una 130, ¿vale? Una SCAR que no te he enseñado. 130, ¿vale? Y... Tengo también esta que es 130. Que tengo... Pues te cambio esa y tu SCAR... Por... Por todo esto. A ver. Ahí va. Enséñame. No, pero... Ahí... ¿Qué armas hay? Pues hay 20, 32, 42, 50... Eh... Tío. Dame mis putas armas. Tío. ¿Ves mis putas armas? Tú me habías intentado. Tú me has escameado, lo sabes, ¿no? Que me des mis putas armas. Que me des mis putas armas. ¿Quién es el que primero escameó? Ahora quién se ríe. Tú, que me des mis putas armas, tío. Te va a costumbre escamearlas. No son las más muchetas, pero me van a venir muy bien, ¿no crees? Tú, dame mis putas armas. Escameando a Scamer. Escameo a Scamer. Aquí lo acabáis de ver, chicos. En YouTube. Encima va para YouTube, tío. ¡Joselito! Hay que... Un placer, tío. ¡Tío! ¡Nice armas!